El Tigre, no podía ser de otra manera, va Bili en puerta. Eso, bien Bili. Bili Vizcarra. Se llama Guillermo, ¿por qué le ponen B? A él le gusta que le digan Bili. Bien. Seguro va Roca. Bien. Para el carril izquierdo, Carrito Roca. Castillo y Jusino. Jusino yo lo pongo acá, Castillo acá. En los dos centrales, pero los dos son centrales. Torres, lo más seguro que vaya por el carril derecho. Lo que sí te puedo confirmar es que va Ursino y Quiroga como volantes centrales. Muy bien. Sí, el volante central de oficio será Quiroga, con algunas licencias, Ursino. Jaime Arrascaita va por el sector. Ahora, no sé si Arrascaita puede ir por allá o Chiroga por acá, pero los dos van a ser de volantes. Ahora, si ingresa Isnaldo, Isnaldo se viene acá y Arrascaita, en reemplazo de Saúl Torres, juega como volante lateral por la subida llegada que tiene Jaime Arrascaita. No va Junior a Arias de entrada. El media punta será el colombiano Michael Ortega para contribuir en el ataque a Quique Triverio. ¿Por qué no va Junior? Porque la propuesta es que necesita alguien que limpie el camino para Quique Triverio, para hablar de la definición. Si va Junior, tendría que ingresar acá, tendría que prescindir de... Tiene que abrirle entonces campo a Triverio. Bueno, ok, el paso. Esa es una de las posibilidades que tiene el equipo gualiano. Te digo que puede haber muchas variantes, pero no tantas, porque mañana te voy a presentar la alineación de Bolívar y ahí nos vamos a hacer un carnaval, te digo, ¿por qué? Porque puede jugar con línea de tres, si van Los Aredos, si van Taberri, si van, no sé, es un problema. Pero bueno, mañana hablaremos de Bolívar. Esta es la posible formación del tigre. Oye, ¿llegarán los de River con su...? Dos mil espectadores van a llegar. No, no, te digo, ¿en serio? River, sí, sí. Bueno, con su oxígeno y así, haciendo show. Ah, sí, hay una imagen que hace.